Esperando que tú le hables, esperando que tú le digas, papá, verás que me ha pasado esto, papá me siento solo, papá me han lastimado, papá necesito de ti. Y esta canción me encanta porque es la respuesta que Dios le da a su pueblo. Y dice que Él ha estado contigo en todos los momentos aunque tú no es en paz. ¡Aleluya! 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 Yo siempre me lo que dices aunque a veces no me hables. Yo siempre lo que dices aunque nunca lo compartas. Desde el Señor a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre vivo Aunque a pies este regalo Yo siento un mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y a la cruz es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y a la cruz voy por ti porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo